Me prometí a mi mismo que no me afectaría Que cuando pensara en ti, simplemente respiraría No iba a dejar que me dañara tu partida Pero a quien engaño yo a mi mismo me mentía Te quieres ir y dejarme desolado Con el corazón quebrado Llorándole a tu recuerdo Queriéndote aquí a mi lado Baby como le hago Nena por favor no cometas ese pecado Te quieres ir y dejarme desolado Con el corazón quebrado Llorándole a tu recuerdo Queriéndote aquí a mi lado Baby como le hago Nena por favor no cometas ese pecado Quiero que estés conmigo por siempre Yo solo quiero en mis brazos tenerte Voy a mandar a la verga mi suerte Y que tu también me digas que me quieres Que paso con el viaje a París Eres tu mi emperatriz Y no puedo creer que hoy esté aquí Tu eres lo único que me hace feliz Maldigo este día en que me he involucrado No tienes idea de lo que he arriesgado Por ti en mi vida yo lanzo el dado Pues no me queda nada Todo te lo has llevado Es que me das demasiada ternura No solo es tu cara también tu cintura Baby como tu ninguna Y tu amor ya no tiene cura Te quieres ir y dejarme desolado Te quieres ir y dejarme desolado Con el corazón quebrado Llorándole a tu recuerdo Queriéndote aquí a mi lado Baby como le hago Nena por favor No cometas ese pecado Y te quieres ir y dejarme desolado Con el corazón quebrado Llorándole a tu recuerdo Queriéndote aquí a mi lado Baby como le hago Nena por favor No cometas ese pecado Eres la más hermosa persona Por ti me he salido de mi zona Mi cerebro sin ti no razona Pero por ti nada me importa Eres lo más hermoso que he visto Quiero perderme en ese paraíso Es que tus labios son un abismo Y si tú te vas yo no soy el mismo Eres todo lo que yo siempre quise Sabes que me amas aunque nunca lo dices Este amor me dejó cicatrices Estaría perdido si tú no existes Mira bebé yo quiero que entiendas Que tú eres todas mis metas Te necesito aquí mi nena Dime qué hago si tú no regresas Es que tú tienes algo Cuando tú me besas yo me deshago Quiero tenerte siempre a mi lado El haberte fallado es mi más grande pecado Te quieres ir y dejarme desolado Con el corazón quebrado Llorándole a tu recuerdo Queriéndote aquí a mi lado Baby como le hago Nena por favor no cometas ese pecado Y te quieres ir y dejarme desolado Con el corazón quebrado Llorándole a tu recuerdo Queriéndote aquí a mi lado Baby como le hago Nena por favor no cometas ese pecado Roberto Romeo Roberto Romeo En Auténticos Music Dímelo Chaco Desde la H Dímelo Chaco Dímelo Chaco Dímelo Chaco Dímelo Chaco Gracias.